Roqueros y roqueras, los saludo nuevamente Esperen, esto se ve muy triste Ahora sí, espero que se encuentren de lo mejor Gracias por permitirme acompañarte en la comodidad de tu sala, cuarto, oficina o en el baño Donde sea que me estés viendo es un honor para mí Arranquemos con el tema de hoy El día de hoy vamos a hablar de este pequeñín Vean nada más el tamaño de esta cosita Cosa tan chiquita, tan bonita Vean el tamaño, es muy pequeño, está genial, ¿no? La verdad es que me lo he llevado a ensayar con mi banda y me ha resultado súper práctico Les presento el MUER GE100 Todos sabemos o hemos oído hablar de la marca MUER Y han tenido un gran crecimiento en los últimos años Hacen desde guitarras smart hasta pedales análogos y multi efectos Creo que se han posicionado muy fuerte en el mercado Y por supuesto que su multi efectos más pequeño no se queda atrás Por cierto, recuerden que ninguno de mis videos es publicidad pagada Todos son desde mi punto de vista personal Este multi efectos tiene una pantalla LCD con inversión de colores Y ajuste de brillo Tiene 8 módulos establecidos y 66 tipos de efectos Cuenta con 7 simuladores de amplificador Pedal de expresión asignable Diccionario de escalas y acordes Tiene una función tap tempo y un looper El looper me parece que es de 180 segundos 40 ritmos de batería y 10 ritmos de metrónomo 80 presets predeterminados de fábrica Y 80 presets de usuario Un adaptador de 9 voltios Y también tiene para baterías 4 baterías AA para ser exactos El costo de este multi efectos no lo vas a creer Está en 100 dólares aproximadamente Es decir unos 1700 pesos mexicanos Vamos a checar todas sus características Y al final interpretaremos como siempre unos riffs con batería y bajo Ya saben, para definir si este pedazo de gear suena o no A pura maldad Muy bien, en estos momentos el multi efectos está grabando a través de la interfaz Revisemos los 8 módulos Como pueden ver a través de estas perillas es que navega sobre el multi efectos Tenemos aquí el módulo de efectos, el módulo de distorsión, amplificador, noise gate, ecualizador, modulación, delay y reverb Bastante práctico y bastante funcional De este lado tenemos las baterías Y de este lado pues los parámetros de volumen Señal de output Como quieres ajustar el tipo de pedal Y obviamente los LCDs, el cambio de colores por el brillo Y aquí invertir los colores A mi en lo personal me gusta más este color Y con este de reset Reseteamos todos sus valores de fábrica Algo muy importante es que hay que considerar el output Si tú lo pones de esta manera es para que vaya directo a un amplificador Y si lo cambiamos a line out es para que vaya directo a una interfaz o alguna consola Este es el primer preset de fábrica con el que viene el multi efectos Cambiamos al que sigue Veamos que podemos hacer Este es el compresor A través de estas perillas Movemos todos sus parámetros Vamos a dejar el volumen en 70 El ataque en 60 Y el sustain en 80 Pasemos al siguiente parámetro El tipo de distorsión Veamos cuáles hay Esto es un modern overdrive Classic overdrive Distorsión Fab distortion Modern distortion Este me gusta Podemos meterle un poco más de drive Como ven está bastante simple moverse a través de este multi efectos Vamos a poner un 85 de drive 80 de tono Y volumen Vamos a dejarlo en 65 No suena mal Veamos ahora los parámetros de amplificador Con este Encendemos o apagamos cada uno de los parámetros Black star Yo creo que este está simulando un black star Y tal vez un delay Vamos a subirlo al 43 Un 40 de feedback Y de time Los efectos de batería que tiene Pongo que es aquí en rhythm Ok Revisemos los presets que vienen de fábrica Este es el primerito Muy bien Modern drive Gua solo Supongo que esto es con el gua pedal No suena mal No suena mal ese Está bien Hagamos una pequeña combinación con el looper Con el looper presionamos este botón Y nos vamos directo al looper Y con este comenzamos a grabar Con esto damos stop Y con esto volvemos a dar play Gracias por ver el video Gracias por ver el video Está bien Ok damos stop Y si queremos borrarlo Pum Lo dejamos presionado Y listo La verdad es que no soy muy fan De todos los presets Que vienen de fábrica En cualquier tipo de pieza de gear Pero bueno Es para que se vayan dando una idea De cómo suena este pequeñín Vamos a ver cómo funciona el pedal De expresión Para esto tendremos que bajar el pedal Y la cámara Muy bien Ya bajamos el pedal Chequen el tamaño Pueden ver el tamaño de mi pie Comparado con el del pedal Ahora probemos el pedal Ahora probemos el pedal con un wah Muy bien Muy bien no suena nada mal para el tamaño Es un pedal demasiado pequeño Vean lo que abarca mis dedos Pero sinceramente No está mal Para el multi efectos Creo que abarca un buen rango de apertura Y no suena mal Solo que creo que si es muy sensible ¿A qué me refiero con sensible? Si nosotros tenemos activado el wah Cuando tú lo desactivas Cambias a pedal de volumen automáticamente ¿Ven? Y si presionas un poco más Lo vuelves a activar Cuando activas o desactivas El botón es muy sensible Esto es un poco negativo Porque si estás tocando O estás a la mitad de un solo O cualquier arreglo que lleve wah Puede llevarte a la muerte ¿Lo ven? Justo así ¿Por qué? Porque a veces tú estás moviendo el pedal Porque es parte de tu canción O de tu efecto O de tu solo Y entonces en un movimiento de más Puedes desactivarlo Y lo único que vas a ocasionar Es que te bajes el volumen De esta forma ¿Lo ven? Veamos el efecto Whammy Up Y ahora vemos el Whammy Down ¿Qué les pareció? Yo creo que no suena tan mal Sinceramente no es un sonido Que a mí en lo personal Me enamore Pero sí suena bastante bien Reconozco que para el costo Es muchísimo Lo que puedes hacer Muchísimo Suena bastante bien Ya hubiera querido tener algo así Cuando yo empezaba A tocar la guitarra Por aquellos tiempos De cuando yo tenía 10 años En ese entonces Lo único que yo tenía Era mi guitarra Y un amplificador De loncherita Lo que sí es un hecho Es que con un manejo recurrente De este artefacto Lograrás hacer Combinaciones increíbles Puedes lograr Grandes cosas Con este pedazo Tan pequeño de gear Ahora sí Vamos a darle Con toda la banda Veamos si puede O no Sonar A pura maldad ¡Gracias! 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 Y en mi opinión personal Si suena a maldad No lo catalogo Como que suena A pura maldad Dentro de nuestra escala Pero sí a maldad Estoy seguro Que si le hubiera invertido Más tiempo En desarrollar presets Hubiera logrado Que sonara A pura maldad Lo cierto Es que es Un dispositivo Sumamente avanzado Para el precio Y para el tamaño ¿A quién va dirigido Este multi-efectos? A todos Y te voy a explicar Por qué Para empezar Es muy accesible Económicamente Es súper cómodo Y práctico Por tanto Sirve para llevártelo A ensayar a lugares Donde tengas el espacio Limitado Puedes sacarte De un apuro En caso de que Tu equipo principal Falle Si vas empezando A relacionarte En este mundo De las pedaleras Multi-efectos Esta es una excelente Opción para comenzar Es un excelente maestro Para que puedas Comenzar a moldear Tu propio sonido Para que también Puedas crear Tus propios presets A tu gusto Experimentes con Amplificadores Efectos Y distorsiones Olvídate de una vez Por todas De todos los presets Genéricos En fin Antes de terminar El video Quiero agradecerles Muchísimo Rockeros y rockeras He recibido Muchísimos comentarios En extremo Positivos Y llenos De buena vibra Que la verdad Alimentan muchísimo Mi espíritu Para poder continuar Con este canal Créanme Que nada me hace Más feliz Que saber Que los he podido ayudar Que he podido resolver Ciertas dudas Y que los he ayudado A tomar decisiones Y sobre todo Cuando ustedes Me dan las gracias Por eso yo les digo Gracias a ustedes rockeros Su apoyo es lo que me permite Continuar con este canal Y con esta comunidad De rockeros y rockeras Pero basta No nos pongamos Tan sentimentales Porque lloro Muchas gracias rockeros Y rockeras Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!